Aquí puedes ver la intensidad del azul y puedes cambiar el color. Les voy a mostrar este plotter de corte, es el SkyCut, es mi plotter favorito. Aparte de que tiene un diseño súper bonito, es un plotter muy, muy completo, es de uso profesional. En el caso de él, viene de 72 centímetros, te va a permitir cortar en materiales como todo el tipo de vinilos que consigas en el mercado. Tiene una gran ventaja, a diferencia de otros plotters de corte. Por manejar mayor presión, te va a permitir cortar en otros tipos de materiales. En estos días estuvimos haciendo unas tarjetas, quedan muy, muy bonitos. Hicimos este diseño, esto es cartulina. También hemos hecho corte de calcomanías para personalizado de motos, quedan súper chéveres. Hicimos un corte en foamy y tenemos una gran ventaja con nuestro plotter de corte y es que en el caso de los reflectivos, la mayoría de plotters que manejan lector óptico no leen las guías de inicio de corte. Este plotter, como viene con cámara para corte de contorno, este sí lee las guías en materiales reflectivos. Y para el colegio de mi hijo, ya para salir a vacaciones hicieron una pijamada y el motivo era la película que está de moda intensamente. Hicimos esto para personalizar unas bolsitas para darles unos detalles y como pueden ver quedan bastante definidos. Para lo que son los trabajos en cartulina, en foamy, en materiales más gruesitos, yo utilizo esta cuchilla de cabecita azul, que es la de 60 grados, para materiales más gruesos. Y ya para todo el tema que son vinilos, manejamos esta, que es la rojita, para todo el tema de vinilo, ya sea adhesivo, reflectivo, textil, cualquier tipo de vinilo. Una de las cosas que más me gusta de este plotter es que viene con pantalla táctil. ¿Qué ventaja tienes? Va a manejar un sistema operativo que es muy similar al de los celulares y eso me va a permitir guardar los trabajos que ya se hayan realizado. Desde la pantalla puedes manipular todo el tema del carrito que realiza el corte. Ahí puedes ver la velocidad de corte. Ahí lo vas a manipular dependiendo el material que vayas a manejar. Y también todo el tema de la presión. Puedes ir guardando cada una de las configuraciones de corte dependiendo el material que utilices. La otra ventaja que tiene es la opción de envío de archivos a través de Wi-Fi. Algo que a mí me parece súper chévere en este plotter es que puedes cambiarle el color para personalizar dependiendo el color que tengas en tu negocio. Por ejemplo, aquí puedes ver la intensidad del azul y puedes cambiar el color como tal. Incluye este tapete de corte. En el caso de cortar otros tipos de materiales que no tienen liner, lo puedes colocar. Él viene con un pegante y evita que el material se te mueva.